Hola, muy buenas noches, soy Don Manuel y hoy te digo, porque muchas veces me dicen algo para tener dinero, para tener esa suerte, que nos venga ese dinerito bueno que tenemos que llevar siempre con nosotros, tan necesario para todo, para todo, y vamos a utilizar para esto esta raíz tan bonita, así, tan brujeril también, esta raíz es brujeril, tiene un olor, huele perfecto, bien, ¿qué hacemos con ella? Pues muy fácil, con esto vamos a hacer un ritual de sazonamiento, esto nos va a traer la suerte, nos va a traer el dinerito, ese dinerito que nos hace falta, falta, y aunque digamos, no, el dinero no nos da felicidad, el dinero ayuda bastante, no seamos bogos, hay que tener dinero, y para eso vamos a utilizar jengibre, vale, otra planta, estamos diciendo que hay que utilizar el jengibre, a este no vale otro, a ver, ¿qué hacemos? Pues muy fácil, cortamos un cachito, así, bueno, podemos cortar más cacho si queremos, total, y, ¿ven? finito, muy fino, ahí lo ven, muy fino, vale, bueno, pues esto, para conseguir el polvo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar a secar al sol, ¿entendieron bien? al sol, vale ponerlo al otro lado, no, esto se pone al sol, que le pegue el sol, y lo seque, cuando esté seco, lo que vamos a hacer es machacarlo, y nos va a quedar una cosa tal, que así, que ya lo tengo, que por cierto, esto es, y huele, vamos, esto tiene que tener un olor, vamos, estupendo, ¿qué hacemos con esto? Pues muy fácil, cogemos en un, en un billete, o en unas monedas de curso legal de su país, y se lo echamos encima, lo partimos encima, así, encima de las monedas, vamos a partirlo así, y también en la cartera a donde se guarda el dinero, eh, por cierto, tengo aquí, voy a hacerlo, eh, aquí tengo una carterita, aquí está, aquí está la carterita, una cartera normal, un monedero, como quieran llamarlo, monedas normales, así, y ¿qué voy a hacer? Pues le echo, le echo así, ahí está, a las monedas, y a la cartera, así, y también muy importante, un poquito en los bolsillos del pantalón, no se nos olvide los bolsillos del pantalón, no, van a echar, ay, para llevar arena, sino un poquito, como ven, esto se hace así, yo aquí le he echado exagerado, porque quiero que venga mucho dinero, y contra más esto, pues más, luego se lo quito, ahora se lo quitaré, y ya está, no pasa nada. Eh, don Manuel, le puedo hacer una pregunta, hay personas que dicen que hay polvo ya de jengibre hecho, ¿usted qué recomienda? Bueno, también se puede utilizar, mientras sea jengibre, es jengibre, pero claro, siempre es natural, claro, si no lo puedes, yo prefiero hacerlo a la forma tradicional, y yo le enseño a la forma, eh, 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 como me enseñaron a mí, o sea, eh, también, eh, esto es un potenciador muy fuerte, esto hace, acelera también mucho los procesos, a los procesos también se le puede echar, o sea, tiene las velitas, pues se le echa alrededor, es jengibre, eh, y esto va a potenciar, y verá como también les van a acercar más, para que se acerque más a la meta, porque tiene un poder muy grande y muy mágico. Es muy acelerador. Sí, también, verán como con esto aumentarán sus ingresos, y sobre todo, mejorarán sus perspectivas económicas, o sea, si no tienen trabajo también, el llevarlo en el bolsillo es para traerlo, y háganlo, es muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. ¿Se necesita luna? No, esto no necesita luna, esto necesita ganas, y sobre todo, la palabra mágica, mucha, mucha, mucha fe. Así que, me despido de otra, y háganlo, y verán como el dinerito se les va a acercar. Un saludo de don Manuel, les quiero un montón. Adiós. Gracias. 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 Gracias.